La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Escuela para la Innovación invita al seminario Enseñar y Aprender en el Jardín Maternal, Diseño de Experiencias Educativas, a cargo de la licenciada Mariana Jiménez. Se propone abordar la enseñanza en el Jardín Maternal como objeto de estudio. Para qué enseñar, qué enseñar, cómo enseñarle a niños de 45 días a 2 años. Se realizará los días 11 y 12 de agosto en modalidad semipresencial. Por información e inscripciones, consultar al cocheo pic.eie.unce.edu.ar Fundación Sadovsky junto a la Facultad de Ciencias Exactas invita a docentes de nivel primario de computación al curso La Programación y su Didáctica. Este curso está orientado a la capacitación de docentes en programación para incentivar a sus alumnos a ser creadores de programas y no solo usuarios de aplicaciones hechas por terceros. Las inscripciones se realizan hasta el 18 de agosto a través del sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas. El primer encuentro inicia el 25 de agosto. Hasta el 10 de agosto se puede participar del concurso fotográfico Una Mirada Ambiental, destinado a todo público que desee plasmar en imágenes o fotografías el ambiente y que puede incluir en ellas a los humanos. Bases e inscripciones del concurso en el sitio web de la Facultad de Ciencias Forestales. La notificación de resultados se realizará el 14 de agosto. En el marco de la maestría en Ciencias Sociales se realizará 11 y 12 de agosto el Seminario Cultura y Literatura Latinoamericana a cargo del Dr. Andrés Rivas. Las inscripciones se realizan en oficina de la Secretaría de Ciencia Técnica y Postgrado de la Facultad de Humanidades. Teléfono 450 9570 o al correo rosalva.salvatierra.gmail.com La Facultad de Humanidades organiza las primeras Jornadas Nacionales Perspectivas e Intervenciones del NOA, Sociedad, Economía y Salud al Debate, del 24 al 26 de agosto. Las inscripciones se realizan hasta el 21 de agosto en la Secretaría de Administración de la Facultad. Por mayor información, se puede ingresar a la página de las jornadas a través del sitio web de la Facultad de Humanidades. Agenda 11. Suma Educación para Voz.